Este gesto puede salvarnos la vida. Todos deberíamos saber realizar un masaje cardiopulmonar para poder practicarlo en caso de que sea necesario. No en vano, más de 25.000 españoles sufre paro cardíaco al año y de todos ellos, solo un 5% sobrevive, principalmente por ausencia de atención médica. Por eso es hora de pasar a la acción. El primer interviniente, el que se encuentra a la parada, no basta con llamar al 112, tiene que remangarse y empezar a dar con presiones torácicas efectivas hasta que llegue la ayuda. Y si hay un desfibrilador en la zona, un DESA, que ahora están instaurándose en los lugares públicos, que son dos parches que se ponen y un aparatito que habla y que te pide que presiones un botón, hay que instaurarlo lo antes posible, porque eso es lo que realmente puede salvar la vida. Con la reanimación cardiopulmonar logramos esto. Convertir la caja torácica en una bomba torácica. Al comprimir sale sangre del toraz y al descomprimir entra por otro lado. Un bombeo similar al bombeo sístole diástole del corazón. Imitamos pues al corazón y su importancia radica en que podemos mantener los órganos vitales nutridos durante los primeros minutos de parada y así prevenir el fallecimiento. Lo ideal es que realicemos 30 comprensiones una vez comprobado que el receptor está inconsciente y sin pulso. Además, es preferible no dejar la reanimación hasta que no lleguen los servicios de emergencia, quienes harán uso de los desfibriladores. Este es precisamente un objeto que se está implantando en los espacios públicos. Debería haber un desfibrilador en todo lugar público y si es deportivo, con mayor motivo. Este curso que imparte el Colegio de Enfermería está destinado a profesionales, pero nos recuerda que todos debemos poner nuestro granito de arena en cualquier situación de emergencia. Nos va la vida en ello. ¿Qué es esto?